El rata, el rata primero, evoca un nombre chispero de aquel barbián madrileño que del alma del pueblo fue dueño Yo guardo un eterno recuerdo de tiempos que alegres pasaron Dichoso siempre me acuerdo de los hombres que a mí me crearon Los madriles de Chueca, los madriles de antaño Revivir un momento quisiera para escuchar su musa alegre y chispera Entonces tristezas no había Ni había postín ni baboya La gente alegre vivía De un teneque y un trago en lozoya El rata que estáis viendo ahora Entonces al verlo aplaudían Es algo que rememora Los madriles que siempre reían Los madriles de Chueca Los madriles de antaño Revivir un momento quisiera Para escuchar su musa alegre y chispera Para escuchar su musa alegre y chispera Los madriles de Chueca Ay, los madriles de antaño Revivir un momento quisiera Para escuchar su musa alegre y chispera Para escuchar su musa alegre y chispera Para escuchar su musa alegre y chispera